Muy buen registro dentro de la página de ProyectoPuente.com, pero pues la gente como que se está esperando a ir por su boleto, entonces la dinámica aquí y el por qué vengo es para invitarlos que ya vayan por su boleto, que no se queden fuera de este gran sorteo. Recuerden que el código no es para participar, es para recoger el boleto y con ello vamos a realizar el sorteo el día 27 en Superautos Premier. ¿El 27 que cae qué? ¿Qué día? Es viernes, lo vamos a hacer a las 8 de la mañana, es el evento, los quiero invitar aprovechando, va a ser un evento, un sorteo al público, entonces ahí los vamos a estar viendo para que ahí se vayan ya rodando su carro. Muy bien, pueden entrar cualquier mamá, es decir, mamá se puede registrar o pueden registrar a la mamá también, ¿no? Claro que sí, la única condición aquí es que sean mayores de edad porque tienen que presentar su identificación ahí en Superautos para entregarle su boleto, pero pueden participar mamás, papás, hermanos, cualquier persona, usted mismo puede autorregalarse el carro, por supuesto. Muy bien, parte de las promociones que tiene ProyectoPuente.com.mx vaya por su boleto Superautos Premier. Muchas gracias y estamos, por supuesto, luz con todo ahí. Claro que sí, los esperamos.